Por conmemorarse el aniversario de la provincia de Melgar, la Agencia Agraria Melgar, Agro Rural, Programa País y la Municipalidad Provincial de Melgar, organizan el séptimo agromercado Cómprale a Melgar, donde usted podrá encontrar productos como papa, leche fresca, queso, carne de alpaca, ovino y cuy. Asimismo, platos nutritivos como quispiño, tortilla de quinoa, cebada tostada, galletas de quinoa y cañigua, chicha y otros platos típicos. Actividad a realizarse este miércoles 19 de octubre desde las 8 de la mañana en la Plaza Francisco Bolognesi. No faltes, productos a costo módico de la Chacra a la Hoya. Actividad a realizarse este miércoles 19 de octubre desde las 8 de la mañana en la Plaza Francisco Bolognesi.